Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar. Gracias por estar acá. ¿Me escuchan todos? Perfecto. Sí. La charla de hoy se llama Chocolates Artesanales con Sustitutos del Azúcar. ¿Qué es la charla de hoy? Esperamos que sea la primera de muchas y ojalá que pronto podamos hacerlo en vivo y podamos estar en algún lugar donde podamos hacer estos encuentros. De todas maneras, si desean, pueden ir, pueden acceder para ver más información del festival o de las otras charlas o de los otros cursos porque es desde ayer, desde ayer 10 hasta el 13. Y ahí están las direcciones, tanto en Instagram, arroba festivalchocolate.do o en la página web, directo en festivalchocolate.do. Bien, entonces, un poco sobre mí. Mi nombre es Moisés David Oitz, yo soy el fundador de Chocolates Cabo Caribe y básicamente soy la tercera generación de una familia dedicada a chocolates y derivados del cacao que comenzó en Venezuela. Yo entré en el negocio familiar a los 18 años, así que ya cuento con más de 20 años de experiencia en la fabricación de chocolates, tanto a nivel industrial como a nivel artesanal, con el modelo del Bean to Bar, que es el modelo que empezamos a explorar o a manejar desde República Dominicana. Hice un MBA y tuve la oportunidad, la suerte de hacer una maestría de administración de empresas en Venezuela y un global MBA en Tulane. Y hace cerca de ocho años fundé Cabo Caribe, que es una fábrica o una empresa que se creó básicamente con la visión de mostrar al mundo que desde la República Dominicana no solo hay excelente cacao, un cacao que cada día tiene más valor, cada día se valora más, tiene más aceptación en el mundo, sino que también se puede convertir ese cacao y tener desde la República Dominicana chocolates de clase mundial o derivados del cacao de clase mundial. Entonces, sobre la charla de hoy, sobre el tema de los chocolates sin azúcar, que es un tema que va cada día teniendo más importancia, la gente cada vez se vuelve más consciente del tema del azúcar y buscando maneras de cómo sustituir algunas premisas. Y a mí me gusta comenzar mi charla siempre con esto, ¿no? Bueno, la primera es que obviamente les encanta el chocolate, les encanta el cacao y el chocolate. Pero esto suena un poco a broma, pero lo digo también serio, en el sentido de que cuando uno hace chocolate con azúcar, es cierto que uno prueba, es mucho de ensayo y error. Realmente todo el tema de la tecnología de alimentos y de todos los desarrollos y formulaciones, al final es mucho de ensayo y error. Con el chocolate, con azúcar, digamos que no es tan complicado como con el chocolate sin azúcar, porque, y ya lo vamos a ver, al momento de reemplazar el azúcar con edulcorantes, con agentes que le da, que te envolumen, y con otros tipos de productos, uno requiere de mucha más paciencia y de mucho más ensayo y error. Por eso tiene que gustarles el chocolate, tiene que encantarles el cacao para que después de 20 veces que intenten hacer la fórmula y no les dé, se frustren, pero puedan seguir adelante, ¿no? Puedan sobrepasar esa frustración hasta que lleguen a la fórmula correcta. Y les garantizo que los resultados y los frutos de tener una buena fórmula no tienen precio. La segunda premisa es la capacidad para medir ingredientes de manera más precisa. Y esto es muy importante porque ya lo vamos a ver. Hay algunos edulcorantes que son cerca de 200 veces más potentes que el azúcar. Entonces, en las fórmulas, cuando uno lo aplica y depende del tamaño de la fórmula, estamos hablando del 0.1% de la fórmula. Entonces, uno necesita de alguna manera una balanza o algún mecanismo para poder medir los ingredientes de manera más precisa. Y esto es importante porque si uno usa un poco más de ese edulcorante o en vez de ser 0.1%, 0.2%, hay un cambio radical precisamente por la potencia que tiene ese edulcorante. Entonces, esas son mis dos premisas. Con eso dicho, entremos un poco en materia, pero un poco para entender. Seguramente ustedes saben de esto y además yo no me considero un experto o ingeniero. Yo no soy ingeniero químico. Todo lo que he aprendido es en base a aprendizaje propio y cursos, pero no es ese aprendizaje académico. Así que si hay algo que ustedes quieran aportar o que si hay algo de corregir, con todo gusto. Pero vamos a ver un poquito o recapitular un poco sobre el tema del azúcar. Entonces, ¿qué es el azúcar? El azúcar básicamente son carbohidratos que por su composición tienen un sabor dulce. Y que el cuerpo, dependiendo de la cantidad de azúcar que entra al cuerpo, el cuerpo lo usa principalmente como energía o también lo almacena como grasa. Los azúcares se dividen en dos tipos. Lo que son los monosacarios y los disacarios. Los monosacarios son como los azúcares que solamente están compuestos por una molécula. O sea, la glucosa, la fructosa o la galactosa. La fructosa es la que se consigue, por ejemplo, en las frutas. La galactosa es la que se consigue en los lácteos. Y los disacáridos son azúcares que están compuestos por dos moléculas. Entonces, tenemos la sucrosa, que es una mezcla de glucosa y fructosa. Tenemos a la lactosa, que viene también, que es la que se consigue en la leche. Y la maltosa, que son dos moléculas de glucosa juntas. Los azúcares libres, seguramente han escuchado este término, son todos aquellos azúcares que se agregan a propósito a los alimentos. ¿Y esto qué significa? Que uno puede tener azúcar de una fruta. Y si uno come esa fruta, ese azúcar es azúcar natural. Pero si uno agarra esa fruta y la extrae y la usa para otro alimento, eso es lo que técnicamente se considera como azúcares agregados. Entonces, ¿qué pasa? Los azúcares agregados son uno de los ingredientes más controversiales en las dietas modernas. Y eso se asocia con muchísimas enfermedades graves. Obesidad, enfermedad del corazón, diabetes y cáncer. Pero básicamente, todo el problema que existe con el tema de azúcar... A ver, el azúcar per se no es que sea malo. Porque el azúcar al final, el cuerpo lo necesita para poder tener energía. El problema es la cantidad de azúcar que nosotros como sociedades estamos consumiendo. Y muchas veces tenemos o consumimos muchísimos alimentos que no sabemos que tienen azúcar. Ejemplo. Voy a poner algunos ejemplos para que lo vean. Pero ketchup, yogur, etcétera. Ya lo vamos a ver. Entonces, es el verdadero problema del azúcar. Otra cosa que también pasa mucho y que también no se ve es que precisamente por la globalización tenemos acceso a muchísimas más cosas que tienen azúcar. Yo siempre digo que... Me imagino esta teoría donde hay un cavernícola en su área de donde vive, en su hábitat, y él solo puede adquirir por su hábitat, por la región, solo puede tener tres o cuatro frutas. Pero nosotros hoy en día podemos ir al supermercado y podemos tener 20 tipos de frutas. Entonces, en general, el consumo hasta de los azúcares que no son agregados es mucho mayor que hace muchas décadas, por ejemplo. De hecho, la Organización Mundial, de hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo máximo de azúcar equivalente al 10% del total de las calorías que se deben consumir al día, que son aproximadamente 2.000 calorías. Eso equivale a 50 gramos de azúcar. Y realmente, la OMS dice que lo ideal es el 5%, o sea, 25 gramos por día. Entonces, para darles un poco de contexto sobre cuánto es 50 gramos o 25 gramos de azúcar, fíjense, y este es el típico caso, el típico ejemplo que todos ponen en el tema de azúcar. Pero es verdad, una lata de Coca-Cola que tiene 12 onzas tiene 39 gramos de azúcar. O sea, según la recomendación ideal de la OMS, ya nos pasamos. Y según el máximo de la OMS, estamos casi ahí por día. Pero entonces, hay azúcar agregado en muchos lugares que no conocemos. Salsa para pastas, generalmente es del 6 al 12 gramos en términos de consumo para una persona, o barra de granola de 8 a 12, o yogur de 17 a 33, o la avena de 10 a 15 gramos. Entonces, si es importante que ustedes revisen, entendiendo que quieren estar más conscientes con el tema del azúcar, que revisen. También el pan, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto, el pan. Ese es otro tema, el pan tiene azúcar. Pero además, hay muchos, muchos otros alimentos que también se convierten en azúcar. Entonces, estamos, una vez más, volvemos a exceder esa cantidad de azúcar que nuestro cuerpo debe recibir, sea directa o indirectamente. Ok, entonces, ¿cuál es el reto? Bueno, efectivamente, lograr crear productos con poco o nada de azúcar agregado. En mi opinión, de mi experiencia en el desarrollo de chocolates, en el desarrollo de productos derivados de cacao, hay dos opciones. Una es usando solo cacao, o la opción dos, es usando sustitutos del azúcar y agentes que den sabor dulce. Entonces, la primera opción es solo cacao. Para esto, ustedes seguramente conocen, todos deben tener cerca o alguien relacionado o deben hacer bolas de cacao. Es como, es como una de las, de los productos estandartes de la República Dominicana. Pero usualmente, las bolas de cacao no las comemos directamente. Yo no, en mi vida, he visto a alguien agarrar una bola de cacao y morderla y comérsela. Básicamente, lo que hacemos es rallarla para poder tomar ese chocolate, lo que se llama chocolate de taza. Sea con agua o sea con leche. Pero usualmente, nadie se toma ese chocolate si no le pones un poco de azúcar, porque si no es muy amargo. Entonces, el tema de las bolas de cacao, no, no, per se, hay que, hay que hacer algo. Hay que, hay que transformarlo. Y mi recomendación es que cuando uno lo raye y lo ponga en el chocolate con agua o con leche, o sea, lo ponga en la taza con agua o con leche, usar un endulzante natural y en vez de azúcar, como stevia o monk fruit para endulzarlo. Y aquí es donde les decía, tengan cuidado porque la stevia o el monk fruit, que son mis dos, mis dos edulcorantes naturales de preferencia, son 200 veces, aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar. No vayan a echar la misma cantidad de stevia, por ejemplo, en la taza porque no van a poder, no van a poder tomarse, va a ser extremadamente dulce. Ahora, la otra opción es hacer chocolate con 100% cacao. dígase, por ejemplo, una barra de chocolate y obviamente esto sí lo comemos directamente, de hecho, en el mundo está teniendo muchísimo auge, en Estados Unidos la demanda de chocolate 100% está creciendo de manera vertiginosa, los números son increíbles, pero yo siempre digo esto echando broma, pero a veces castiga un poco porque, de nuevo, es chocolate 100%, es licor de cacao 100%, refinado. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? o mis recomendaciones. Bueno, en primer lugar, por supuesto, usar buen cacao porque para hacer buen chocolate necesitas buen cacao. No hay manera de poder hacer un buen chocolate si no hay un buen cacao y con buen cacao me quiero referir no hay al cacao si es bueno o no bueno del árbol porque hemos visto a través de los años que el cacao o la calidad final del cacao depende mucho más de cómo se trabaje después de que el cacao se saca del campo porque se corta y se abre la mazorca. Depende, es decir, depende de cómo se fermenta, cómo se seca, cómo se trabaja a la genética del cacao. Entonces, usar un buen cacao es vital. Eso les va a dar más notas frutales, les va a dar quizás menos ácidos, pero les va a dar un perfil de sabor mucho más atractivo. La segunda recomendación es conchar el cacao porque eso reduce la cantidad de notas ácidas y redondea las partículas del chocolate para hacerlo mucho más suave o mucho más agradable en el mouthfeel, en el sabor en la boca. Y la tercera recomendación puede ser agregar inclusiones que de hecho existen chocolates. Por ejemplo, hay una marca de una persona que tiene fincas en Madagascar que su cacao es muy, muy famoso, se llama Atkinson y él hace mucho chocolate 100%, pero a esos chocolates o he visto versiones que le agrega, por ejemplo, pimienta para darle un toque diferente. Entonces, mi recomendación podría ser tratar de hacer chocolate 100% con pimienta, con canela o hasta con nips de cacao porque el tema del nip de cacao es muy, muy interesante. Resulta que como funciona nuestra boca, como funciona nuestro paladar, percibe las cosas diferentes, depende como ellas lleguen a nuestro paladar, ¿no? a nuestros receptores. De hecho, la grasa es uno de los factores fundamentales para poder percibir mejor los sabores. Por eso es que las carnes con grasas y todas las cosas que tienen mucha grasa saben muy rico. Uno dice, bueno, esto está muy gracioso, pero sabe muy bien. Y es porque la grasa ayuda a que esos sabores lleguen bien a nuestros receptores en la lengua. Entonces, el nip de cacao, a pesar de que es el mismo cacao, el hecho de no estar derretido y de que la grasa no está liberada hace que se sienta diferente y se siente menos amargo, se siente, yo siempre lo llamo en términos de que castiga menos. Entonces, mi recomendación en base a mi experiencia es poder usar esas cosas que son más fuertes nips de cacao. Eso les va a ayudar a que el sabor no sea tan fuerte. Ahora, cuando decidimos usar sustitutos del azúcar, hay tres cosas que yo uso, tres cosas que yo tomo en cuenta en todas mis formulaciones. Perdón, Tomás, ¿tú te habías hecho una pregunta? La miel... No, como yo uso mucho miel cuando yo hago chocolate caliente para beber, y el maple syrup también. Sí, el problema es la miel o el maple syrup, o el syrup de maple o todo esto es que son, realmente son azúcares, son azúcares alternativos o como el azúcar de coco, pero son considerados azúcares con un índice glicémico muy alto. Si realmente queremos atender ese tema de la cantidad de azúcar que entra a nuestro cuerpo, debemos reducir también todo eso, la miel o el azúcar de coco o etcétera. Pero el cuerpo procesa el miel y maple syrup diferente que el azúcar refinada, ¿no? Por supuesto, y es mucho mejor que el azúcar refinada, sin embargo, tiene un índice glicémico muy alto. Fíjate que los diabéticos no pueden consumir miel. ¿No? No, porque tiene un índice glicémico muy alto y eso le genera una subida de insulina. Y también yo estaba, cuando usted habla de 100%, como yo conozco a alguna gente que usan como 90% de nibs y 10% de mateca y todavía es 100%. Correcto, correcto. Es puro cacao, pero se siente mucho mejor, te aseguro que se siente mucho mejor que si fuera un 100% completamente líquido. Porque el licor es 100%. El licor es 100% que es igual. Pero no está conchado y la próxima pregunta que yo veo de Weasel es que es conchar en inglés conch. Sí, conchar básicamente es el proceso por el cual uno mezcla, uno pone a airear el chocolate con temperatura alta, puede ser con aire caliente para que el cacao pueda ir soltando esos ácidos que tiene naturalmente el cacao. Entonces, esas notas ácidas se van eliminando al hacer ese proceso que se llama el conching. Sí. Ok, entonces, tres cosas que yo uso con el tema de los sustitutos del azúcar. Lo primero son los alcoholes de azúcar, que ya vamos a explicar, yo voy a explicar cada uno de ellos, los edulcorantes naturales y los agentes de relleno. En mis formulaciones yo uso las tres cosas, considero que las tres cosas son importantes para dar un balance y una curva de sabor y de dulzor que haga lo más parecido al azúcar, porque al final eso es lo que queremos. Nos encanta el sabor del chocolate con azúcar, pero no queremos tener azúcar, pero no queremos tampoco probar algo tan diferente. Entonces, ¿qué son los alcoholes de azúcar? Esto es algo muy cómico, cuando yo lo entendí y lo descubrí, la verdad me pareció un poco raro, pero los alcoholes de azúcar no son ni azúcar ni son alcoholes. Básicamente son carbohidratos, igual como el azúcar, pero que están configurados, tienen una estructura completamente diferente que también se consigue naturalmente de frutas y vegetales, pero que su estructura es similar al azúcar y al alcohol, pero no son ninguno de los dos. ejemplos, bueno, y casi todos tienen la mitad de las calorías que el azúcar y no son procesados por el cuerpo. O sea, recuerden, no sé si, vamos a repetirlo un poco, y en términos muy, muy básicos, cuando el azúcar llega al cuerpo, el azúcar entra al bloodstream, entra a la sangre y la inulina se encarga de recoger ese azúcar para luego entonces decidir si lo usa como energía o lo almacena como grasa, ¿no? En el caso de los alcoholes del azúcar entra al torrente sanguíneo también, pero no son procesados por el cuerpo, el cuerpo no lo procesa y lo convierte en energía o lo convierte en grasa, sino que simplemente están o se consiguieron para poder, yo siempre digo, engañar un poco la lengua de que hay algo dulce, hay un sabor dulce. Eso trae algunas consecuencias si se consume en exceso, por supuesto que sí, porque estamos engañando al organismo a que el páncreas genere insulina y que la insulina salga al torrente sanguíneo a buscar azúcar porque él sintió algo dulce y en verdad no hay azúcar, pero ese pico, ese spike de insulina es muy corto si uno consume moderadamente alcoholes de azúcar, si uno consume mucho alcohol de azúcar, entonces puede haber un problema metabólico, se puede empezar a desregular nuestro metabolismo y por otro lado también en el tema de que los alcoholes de azúcar no son procesados, también pueden generar molestias estomacales, pero eso es cuando se consume en exceso. No sé si habrán visto chocolate sin azúcar, sobre todo los que fueron hechos hace muchos años, que están hechos con maltitol y siempre tienen como una nota atrás donde los ingredientes, es un disclaimer que dice consumo de exceso puede causar efectos laxantes y es precisamente por eso, porque el organismo no puede procesar los alcoholes de azúcar. Entonces, varios tipos de alcoholes de azúcar son, por ejemplo, el eritritol, que en inglés se escribe así, sorbitol, xilitol, maltitol. Entonces, maltitol es el que yo les comentaba que ya se han visto en los chocolates de las últimas décadas. El xilitol seguramente lo han visto mucho en los chicles, pero el que a mí más me gusta es el eritritol y básicamente porque el eritritol tiene características diferentes o que lo separa, lo hace un poco más único del resto de los alcoholes de azúcar. Porque, obviamente, no afecta el nivel de azúcar en la sangre ni los niveles de insulina, pero a diferencia de los otros alcoholes de azúcar, el eritritol tiene solo el 6% de calorías que el azúcar. Los otros alcoholes de azúcar, recuerden, tienen la mitad de las calorías que es el azúcar. El eritritol tiene 6%. De hecho, hay personas que dicen que no tienen ni siquiera calorías, pero hay estudios que determinan que si tiene un poco, pero 6% es muy, muy poco. Y luego, el 90%, el eritritol es el alcohol de azúcar que el cuerpo mejor puede tolerar recuperar, porque realmente lo que llega al colon para tratar de ser procesado que no logra ser procesado es solo un 10%, a diferencia de los otros alcoholes de azúcar. Y el 90% circula por el torrete sanguíneo, pero luego de un tiempo sale por la orina. Entonces, realmente, el eritritol, si a mí me preguntan, mi opinión particular, es el mejor alcohol de azúcar que podemos tener y que obviamente podemos usar para el chocolate y además funciona muy bien en términos del perfil de sabor para chocolates. La segunda cosa que yo uso para hacer chocolates con sustituto de azúcar son los edulcorantes naturales. Y hay dos tipos de edulcorantes naturales que yo uso y que yo tengo la preferencia y son la stevia que es la extraída de las hojas, la stevia y algo que quizás no han escuchado que tiene cierto tiempo, tiene ya unos años como dicen en trend, como en auge, como popular, que se llama el monk fruit. De moda. De moda. Gracias, Manuel. De moda. Que es el monk fruit, que en español se traduce al fruto del monje y este nombre viene porque realmente la fruta que es la que viene ahí en la foto es una fruta de crece en el sureste de Asia y que inicialmente o hace, vaya usted a saber, muchos años, 100 años, fue extraída por monjes. Entonces, se hizo famoso el término de los frutos del monje. El monk fruit es parecido a la stevia y igual de potente que la stevia pero tiene unas notas frutales diferentes a la stevia. La stevia tiene otro tipo de notas de sabor y el monk fruit sí uno puede percibir esos pequeños trazos de notas frutales lo cual lo hace muy interesante para juntar con un buen cacao con notas frutales. El tercer elemento que yo uso perdón sí, sí Tomás sí, se extrae igual como la stevia que se extrae de la hoja y se convierte en polvo el monk fruit se convierte en polvo también y se usa en polvo. Ok, entonces la tercera cosa que yo uso es lo que se llaman los agentes de relleno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a echar para atrás, aquí, agentes de relleno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando uno tratan si no lo ven me avisan y lo elaboramos un poco más pero les voy a dar un ejemplo en términos de cantidades. Digamos que nosotros vamos a hacer una elaboración sea chocolate o sea un derivado del cacao en donde vamos a agregar el 30% de azúcar y el resto es cacao. Si nosotros quitamos el azúcar estamos quitando el 30% de la fórmula. Si nosotros agregamos los alcoholes de azúcares que es el eritritol el alcohol de azúcar o el eritritol no es tan dulce como el azúcar yo les diría que más o menos uno usa en términos de la cantidad de azúcar como la mitad entonces digamos que 15 gramos o 15% de esa fórmula es el eritritol luego ponemos o la stevia o el monk fruit que es 200 veces más fuerte que el azúcar y que por lo tanto hay que poner como les decía al principio 0.1% es decir un gramo entonces ¿qué pasó? en esa fórmula completa que tiene que llegar a 100 nos falta 15% que era lo que tenía el azúcar y ahí es donde entra el tema de lo que se llama en inglés los bulking agents que son los agentes de relleno lo ideal sería tratar de conseguir agentes de relleno que logren funcionar o que logren hacer ese logren emparejar o sea hacer ese match con la fórmula que ustedes tienen con el perfil de sabor que ustedes tienen entonces puede ser la leche o sea lácteos pueden poner coco sin embargo el coco en términos del chocolate en términos del temperado cuando uno convierte ese chocolate en una barra hay que tener cuidado porque el aceite de coco es incompatible con la manteca de cacao y puede generar algún problema si se usa exceso de coco también se puede usar harinas de nueces que están muy de moda como por ejemplo la harina de almendra o harinas de macadamia o se usa o se puede usar algo que se llama la inulina que lo pongo en negrita lo pongo en bold porque es mi preferido y es el que yo uso en todas las formulaciones entonces la inulina básicamente es un tipo de fibra que también es natural y se consigue en ciertas plantas hay varios varias fuentes de inulina para conseguir la inulina que es esa fibra yo les diría que las dos fuentes más populares o donde mayor se consigue es en el agave o en la chicoria sin embargo la chicoria es como el que más se consigue es el más disponible es el más económico para poder sacar porque tiene una gran cantidad de fibra entonces por eso la mayoría de las veces ustedes verán o encontrarán la inulina que viene de la raíz de la chicoria que en inglés es el chicory root básicamente la inulina es un prebiótico pero lo más importante en términos del sabor y el perfil es que tiene un sabor dulce es un poco es bien bien dulce entonces es cuando uno junta el eritritol con la inulina con el monk fruit y logra un buen balance en términos de los valores a cada uno y obviamente está trabajando con un buen cacao van a conseguir un chocolate van a conseguir lograr un chocolate de un perfil de sabor muy muy agradable y sin tener azúcar con cero azúcar añadido hoy terminamos un poco más rápido ah Tomás pero pero hay algo importante que quería decirles antes de terminar y ahora abrimos para preguntas y es que cuando usen en términos de chocolate cuando estén procesando chocolate cuando si llegan a usar inulina tienen que tener mucho cuidado con las temperaturas yo les recomiendo que las temperaturas a las que manejen la inulina en chocolate no pasen de 50 grados centígrados y eso es porque particularmente la inulina hay varios tipos de inulina pero particularmente la inulina tiene unas propiedades de caramelización muy diferentes a las a las del azúcar entonces yo les diría que a partir de los 60 grados centígrados la inulina se empieza a caramelizar y la caramelización no es no es o sea no se puede revertir una vez que se carameliza la inulina se caramelizó entonces Tomás tú que ayer estabas haciendo chocolate y veo que tienes tus melongers y estás haciendo chocolate si quieres inventar con inulina tienes que tienes que tener mucho mucho cuidado con las temperaturas si un momento ya llamó mi esposo pero un segundito y no que en los melongers que la temperatura generalmente es entre 120 y 145 grados fahrenheit y yo mire que 50 grados celsius es 150 fahrenheit bueno bueno en las melongers mira las melongers full las melongers full cuando están muy cargadas pueden llegar hasta 60 grados centígrados pero cuando yo mide mío generalmente está como 120 130 generalmente yo te digo que yo en mis melongers he llegado a 140 fahrenheit sí y y y y y y ayer puso en el que el pegamento en esta melongers no sirve después como 180 grados en fahrenheit también también me ha pasado y también lo hablé con babani empecé a ver pedazos de pedazos de pegamento una vez sí sí pero bueno eso eso es para el tema de si hacen chocolates o si 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 tienen pensado usar este tipo de ingredientes esa es mi recomendación eso es para el tema Gracias.